Llegue hasta García. El batazo hacia la banda contraria, la pelota pasa de hit. Rocchio pasa por tercera rumbo a la goma y el disparo a tercera y llega a salvo Michael García. Responde el designado de Tiburones y este juego se ha empatado. España 6 y 2 tercios, una carrera limpia. Batazo de Reginato hacia la derecha, la va ubicando Jonathan Mendoza, la captura para el out. Hace el trabajo, se trae a Michael García para la goma y la guaira, responde rápido. Ahora gana.